Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Se llevó a cabo el evento más importante de voleibol, el festival en la ciudad de Manizales, donde Laura Jaramillo se destacó en el campeonato. La jugadora se encuentra satisfecha por los resultados positivos que se obtuvieron en la ciudad de las puertas abiertas. Además, quieren foguearse de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones a los departamentales. Pues la verdad, nosotros estamos muy contentas con los resultados porque eran equipos de más edad y nosotros demostramos un nivel técnico muy alto. ¿Con qué finalidad fueron al campeonato? Para foguearnos porque nuestro objetivo es quedar campeonas en juegos departamentales. Laura Jaramillo y el grupo completo entrenaron fuertemente para hacer una buena presentación de Tuluá y el club Skummer en el festinal. La voleibolista es consciente de lo que se hizo bien en el grupo, en el certamen y también lo que tiene que corregir para lograr más premios con su equipo. El nivel de rendimiento en la competencia fue excelente y el profesor de voleibol, Jairo González, las felicitó por el objetivo alcanzado en el evento deportivo. Trabajos de técnica, memoria táctica y fortalecimiento. ¿La parte personal, cómo se vio usted? Pues la verdad, el equipo es muy unido, nosotros nos complementamos muy bien en la cancha y pues muy grato el trabajo. Pues nos agradeció por la participación y por el esfuerzo que todas hicimos para conseguir el cuarto lugar. La joven deportista junto a sus compañeras dejaron en alto el voleibol del municipio de Tuluá. Ahora la meta es enfocarse en los juegos departamentales en Buenaventura con una mentalidad ganadora y de campeonas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!